Las vacunas se deben manejar, almacenar y transportar con cuidado para garantizar su eficacia. En este corto video, aprenderá cómo definir el transporte planificado de vacunas e identificar los pasos y materiales necesarios para la planificación, también conocido como un transporte no urgente. Para empezar, el transporte planificado se refiere a la redistribución de vacunas a sitios de vacunación satélite o externos. También se podría referir al traslado de dosis que están a punto de vencer para que se puedan utilizar donde se necesiten, en lugar de desperdiciarlas. Idealmente, las vacunas siempre deben ser enviadas del fabricante a las instalaciones de administración. El transporte de vacunas entre instalaciones solo se debe realizar cuando sea necesario. Al planificar un evento de vacunación externo, como un evento comunitario, es mejor que las vacunas sean enviadas directamente a la instalación. Si esto no es posible, podría ser necesario transportar las vacunas. Al planificar el transporte, calcule el tiempo de transporte y asegúrese de que el tiempo del transporte y el evento no supere ocho horas. Por ejemplo, si el tiempo de transporte al sitio externo es una hora de ida y una hora de vuelta, el evento puede durar hasta seis horas. Si se transportan directamente a un nuevo destino, el tiempo total de transporte debe ser menos de ocho horas, a menos que la orientación del fabricante indique lo contrario. Si debe transportar vacunas, aquí hay cuatro pasos a seguir para un proceso exitoso. Paso 1. Determine el sistema de transporte y reúna los materiales necesarios. Las unidades portátiles de refrigeración son el sistema de transporte de vacunas preferido cuando están disponibles. Sin embargo, para viajes cortos, se pueden utilizar materiales de empaque y recipientes aptos para el transporte. El transporte se debe reservar únicamente para las vacunas refrigeradas. Las vacunas congeladas no se deben transportar si no es una emergencia. Paso 2. Empaque las vacunas para el transporte. Siga el plan de su instalación al empacar vacunas refrigeradas. Si las vacunas requieren un diluyente, asegúrese de que haya cantidades iguales de vacunas y diluyentes. También puede consultar el kit de herramientas de almacenamiento y manejo de vacunas de los CDC para obtener instrucciones de empaque detalladas. Los materiales de empaque utilizados con sus recipientes aptos para el transporte pueden incluir materiales refrigerantes, como materiales de cambio de fase o botellas de agua acondicionadas para vacunas refrigeradas, materiales aislantes, como burbujas de plástico o cartón corrugado, y un dispositivo de monitoreo de temperatura, como un registrador digital de datos o DDL, por sus siglas en inglés. Paso 3. Monitoree la temperatura de las vacunas. Utilice un DDL para monitorear cualquier cambio de temperatura. Si utiliza un vehículo personal o de la empresa para transportar las vacunas, coloque el recipiente con las vacunas dentro de la cabina para pasajeros y no en el baúl o la caja de un camión, que puede estar demasiado caliente o frío. Mueva los recipientes aptos para el transporte directamente a un vehículo que ya esté a una temperatura confortable y evite dejarlos en áreas donde estén expuestos directamente al sol. Siempre documente las lecturas de temperatura y el tiempo que las vacunas pasan en transporte en una hoja de registro de temperatura. Paso 4. Cuando llegue a su destino, desempaque las vacunas. Antes de desempacar las vacunas en su destino, asegúrese de registrar la hora, la temperatura y sus iniciales en la hoja de registro de temperatura. Luego, transfiera las vacunas rápidamente a una unidad de almacenamiento refrigerada o adminístrelas antes del final del día del evento de vacunación. Tome medidas inmediatas si nota alguna temperatura fuera del rango recomendado. Esto se llama variación de temperatura. Marque cualquier vacuna afectada, no usar, en espera de orientación, y guárdela de manera adecuada hasta que se pueda tomar una decisión sobre su seguridad. Siga los pasos detallados en sus procedimientos operativos estándar, SOP, por sus siglas en inglés, para variaciones de temperatura, que pueden incluir comunicarse con el fabricante para obtener orientación. Para ayuda con sus preguntas relacionadas con las vacunas, incluidas aquellas sobre su almacenamiento, preparación, transporte y administración, comuníquese con los CDC en nipinfo arroba cdc.gov. Por favor, visite el sitio web de los CDC para más capacitación y recursos para apoyar sus esfuerzos de vacunación, incluyendo el kit de herramientas de almacenamiento y manejo de vacunas, el libro rosado y módulos de capacitación en línea llamados You Call the Shots.